Para hablar de este tema y conocer un poco más de qué se trata, está en comunicación con nosotros Karina Domínguez, quien es secretaria de Junta de UPCN. Hola Karina, ¿cómo estás? Danisa de este lado. Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, hacía una introducción respecto del anuncio, ¿cómo será la implementación y de qué se trata esta central de camilleros? Bueno, es importante un poquito contar la historia, ¿no? Porque hace ya varios años venimos reclamando que el trabajo de camilleo se hace en el hospital San Martín, el hospital más importante de la provincia, a través de los enfermeros. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? La recarga de trabajo y una tarea que no le corresponde a ello, generaban problemas de salud, de organización, entonces una queja por parte de los enfermeros. Entonces, a raíz de esto, planteamos que debía generarse un proyecto de central de camilleros para que ese trabajo específico lo realice personal, que además tiene que estar capacitado y tiene que tener determinadas condiciones para poder llevarlo a cabo. Veníamos discutiéndolo, presentamos un proyecto con un lineamiento para esta propuesta y finalmente se trató en la paritaria. Lo que hace es incorpora a algunos trabajadores que ya han hecho distintas tareas en el hospital San Martín, en un número que fue acordado con el Ministerio de Salud, y se conforma con los que ya están, la central de camilleros. Va a tener un funcionamiento como un área específica del hospital y se van a hacer todas las normativas que permitan, sobre todo, cuidar a los trabajadores, que no nos afecten a otras tareas, que tengan los cuidados de bioseguridad, que estén capacitados para realizar las actividades que son propias de los camilleros. Nosotros lo vemos como un logro importante doblemente. Primero, porque se resuelve un problema, y segundo, porque los enfermeros finalmente se van a poder dedicar específicamente al cuidado de la salud de los pacientes, que es su verdadera tarea. ¿Cuándo comienza a funcionar la central y cuántos camilleros habrá? La central va a haber un periodo de prueba que va a estar monitoreado tanto por el Ministerio de Salud como por los sindicatos que integramos la paritaria. En principio se incorporan 10 camilleros, y ya había 8 camilleros que estaban haciendo la tarea parcialmente. Lo que pasa es que ahora se le va a dar otra funcionalidad para poder optimizar el trabajo de traslado interno, porque también el Hospital San Martín tiene una unidad de traslado que es hacia el exterior del hospital. En este caso, los camilleros lo que van a hacer es el traslado interno. Así que creemos que es una conquista más para el Hospital San Martín, y si esto da resultado, lo iremos trasladando a los hospitales más importantes de la provincia, porque por supuesto se requiere recursos humanos, se requiere una capacitación e ir planificando los servicios de salud. En principio el Ministerio de Salud estaba negado a avanzar en esto y a resolverlo de esta manera, pero la paritaria lo destrabó, y nosotros en esto reconocemos el esfuerzo del gobierno por ir solucionando el problema de los hospitales. ¿Y quién supervisaría este área de central de camilleros? Bueno, hay una organización que tiene por ahora un encargado, pero también se está viviendo la orgánica del hospital para poder generar el sector propiamente dicho. Así que iremos, es inmediato esto, en los próximos días se va a incorporar de acuerdo a la Comisión Evaluadora de Suplentes, que señalará a los que tienen antigüedad y cumplen con el perfil. Se pidió que se respete esto también, para que no vengan trabajadores de afuera del hospital, que no es necesario. Así que iremos viendo en nuestro curso de aplicación qué cosas tenemos que corregir. En este sentido, ¿cuál sería el impacto que tiene directamente con enfermería? Bueno, con la enfermería es una ayuda importante que permite que no se distraiga la tarea del enfermero. Además, tenemos muchos enfermeros con tarea pasiva, porque se han lesionado trasladando pacientes, que no es la función propia de enfermería. Así que entendemos que esto es un paso más para lo que deberían ser los equipos de salud. Enfermería, trabajando los profesionales, trabajando la central de caballeros, bueno, tiene que ser mejor el trabajo para todos. Así que lo vamos a ir viendo en el tiempo, pero estamos seguros que esto es un escalón más de lo que se necesita mejorar la situación de los trabajadores. Además, en un contexto donde todo es difícil, es completado el funcionamiento del Estado, sabemos el ajuste del Gobierno Nacional, y sin embargo, la provincia de Entre Ríos, casi finalizando el año, tenemos, además de sumar otras conquistas, hoy también nos entregaron un decreto que anuncia el pago de los francos acumulados atrasados de enfermeros de otros 20 y pico de hospitales que estaban previstos que se paguen por complementarias. Así que eso también es un avance. Y la resolución de la normativa de prolongación de jornada es que va a permitir que de ahora en adelante no se le deba más franco a los enfermeros ni en hospitales ni en el centro. Bien, esos fueron los otros temas que trataron en la reunión paritaria. Estos fueron los otros temas. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, va a haber una reunión los primeros días de diciembre. Mientras tanto, vamos a trabajar con los agentes sanitarios dentro del Ministerio de Salud. Ahí hay algo importante que nosotros lo vimos en esta semana y se lo publicamos a la directora de atención primaria que tiene que ver con un proyecto de ley modificando la carrera de los agentes sanitarios. Desde ya, nuestra posición como sindicato es reformular toda la ley porque la ley de los años 90 así que hay muchas cosas en las cuales tenemos que reconsiderar. Vamos a trabajar sobre eso. También hay otros temas que tienen que ver con el funcionamiento de algunas áreas y clavos de mejoramiento de los adicionales y otros temas que están planteados a principios de año y que de a poco se van. Por supuesto que no podemos tener todas las respuestas juntas pero creo que la paritaria de salud iniciativa ha tenido numerosos logros. Carina, agradecemos el tiempo y todas las explicaciones al respecto de este logro, esta nueva central de camilleros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Carina Domínguez, Secretaria Junta de UPCN contándonos sobre la nueva central de camilleros.